Bienvenida, bienvenido a Creciendo, que es la sección del Podcast Growth de ProductHackers donde traemos proyectos que se están, como digo yo, partiendo la cara a hacer cosas chulas en todo lo que es crecer en fases iniciales en un proyecto. En este caso tenemos a Marc Marcéniz, que es una persona a la que sigo desde hace muchísimos años pero por otras cosas, porque yo me he comprado muchos de sus temas y le he escuchado en algunos garitos y me he pegado a buenas fiestas escuchando su música, porque es DJ y productor súper conocido de lo más top que tenemos en España y que hace ya unos años le dio por lanzar al mercado Aulart que es un sitio donde aprender producción musical muy top. De hecho, la sintonía de este podcast la hice después de hacer un curso de Aulart, lo cual es maravilloso. Bienvenido Marc. Hola Corti, pues nada, muy un placer estar aquí. La verdad que cuando te conocí, porque yo a Corti lo conocí aquí en este estudio, creo que esto que acabas de mencionar es la alegría que a un founder o entrepreneur le puede dar. Es decir, que creas productos que generan un valor y saber que la sintonía de ProductHackers, que ultrafan de vuestros podcasts y todo lo que hacéis, se genera después de hacer un aprendizaje con nosotros. Oye, gracias, porque la verdad que cualquier emprendedor que está empeciendo ahora, eso, o sea, mayor satisfacción que crear un producto que la gente le da valor, no existe nada igual. Mola mucho. Yo he tenido la suerte, bueno, los que nos estéis escuchando, os recomiendo iros a YouTube si podéis, porque Marc está en el estudio de Aulart, que yo cuando estuve ahí flipé, porque tiene todos los cacharros que alguien que le gusta la música electrónica puede querer y más, digamos, con un sonido brutal. Y lo curioso es, hoy traemos a Marc, que hablaremos un poquito de Aulart, pero bueno, es que Aulart ya es un bicho que tiene un tamaño, ha crecido, es decir, esta parte creciendo no es tanto por Aulart, porque Aulart ya estaría en una fase de growth a saco, sino que en este camino, ya me adelanto un poco en que luego entraremos, pues desde Aulart desarrollan una tecnología que les ayuda a la creación de los contenidos. Aulart tiene muchísimos cursos de producción musical con los DJs y productores más top del mundo, y lo que han estado haciendo es metiendo inteligencia artificial para que les ayude con la creación de contenido en muchos idiomas y de repente han dado con una tecla, con algo que llaman Class J, y luego nos cuentan a Marc, que es un subproducto. Entonces, dicho el contexto, vamos a ubicar un poquito a la gente. Marc, tú en un momento determinado, tú eres un DJ, productor conocido, te iba bien porque, jo, yo te he visto en muchos sitios, te tenía que ir bien. ¿Cómo narices te da a ti por emprender en tecnología, al final en este mundo digital? Muy buena pregunta. A ver, yo también hay que decir que los artistas que hemos viajado, porque yo he viajado por, he actuado en más de 30 países, 20 años de mi carrera ha sido viajar por todo el mundo, he actuado desde Hawái hasta Australia, Tailandia, Norteamérica, Sudamérica, por todo el mundo, ¿no? Y yo me quejaba de que eso era duro, de que, ostras, los tours, no dormir, fin fuera. Pero cuando he empezado a emprender, ha sido como, ostras, esto es duro. O sea, esto sí que es duro. Así que, primero, a todos los emprendedores que nos escuchan en el podcast, respect máximo, porque es muy duro. Creo que hasta que no estás ahí, no vives las dificultades y el pain que hay y el precio tan alto que tienes que pagar, porque es emprender, es levantarte por la mañana pensando en el proyecto, dormir, pensando en el proyecto, gestionar equipos humanos, todo. Es muy, muy, es muy, es muy, es muy sacrificado, la verdad que sí. Así que, ¿cómo me dio por eso? Me dio, sinceramente, porque había un gap en el mercado en el cual no se hacía bien, que era, pues eso, hacer educación profesional con grandes artistas internacionales de la música, ¿no? Al final, hay un unitarme dilema que está en la educación, que es que tú, cuando empiezas a aprender, ¿no? Pues, quieres saber cómo ese artista, ese productor ha hecho ese sonido, cómo ha hecho su carrera, porque han hecho cosas que no están en los manuales, ¿no? Es decir, cómo este productor, este artista o DJ ha creado ese sonido, eso no te lo pueden enseñar en la escuela, porque lo ha hecho de una manera única y ese conocimiento no está al abasto de todo el mundo. Solamente a ti te pasa, debes tener algún referente en el marketing o alguien en lo que sea, en tecnología o en lo que sea, ¿cómo esta persona ha hecho esto, no? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué estrategia ha hecho? Pero no en un formato de una entrevista de 10 minutos o un podcast, sino, no, discernido en una masterclass organizada por capítulos, súper bien grabado, yendo al hueso de eso. Y entonces, en producción musical electrónica contemporánea, pues no existía ninguna plataforma. Así que yo, la respuesta, perdón, la respuesta larga, pero yo emprendí no porque quería, sino porque me di cuenta que había una cosa que se me daba bien, que era, yo aparte de estar como productor y artista durante muchos años, daba clases, pero no por el dinero. Daba clases porque me encanta la conexión con el alumno. Me ha encantado, he empezado desde clases a un master en la universidad, hasta pequeñas escuelas, todo. Y pues sabía conectar los dos mundos, el mundo profesional, el mundo de la educación y el mundo de la tecnología, que también siempre me ha apasionado y he tenido diferentes proyectos. Más artísticos, media arts y todo esto, pero más artísticos. Así que emprendí no porque quería. Llegaste ahí, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros? Porque yo esa parte de Aular no la conozco. O sea, yo Aular, de hecho, os descubro cuando ya tenéis un cierto tamaño, antes de conocerte, ¿no? Porque, claro, yo produzco, me gusta la música tecno, tenéis mogollón de artistas dando clases que a mí me flipan. Entonces, de repente, claro, siguiendo las redes, empiezo a ver, oye, tengo mi masterclass en Aular. Pero, claro, yo os conocí un poco grandecitos. ¿Cómo fue la primera masterclass que grabasteis en Aular? Pues la primera masterclass fue una masterclass mía. Yo tenía la suerte de que una vez me invitaron a dar una charla de dos o tres horas, un tostón de charlas sobre producción musical aquí en una escuela en Barcelona. Y esa charla se hizo viral. En YouTube consiguió 350.000 visitas, una charla de tres horas. Yo iba a hacer actuaciones y la gente me venía, oye, me he visto la charla. Hay un topic muy famoso que es la silla, que siempre decía lo importante, que es una silla. Y la gente decía, ¿pero por qué una silla? Porque es donde te vas a estar sentando muchas horas. Ten conciencia de tu espalda, está en un sitio cómodo, porque no hay otro resultado que estar muchas horas sentado ahí, así, vete en tu silla. Y la gente se quedó con eso en el 2012. Entonces, siempre tuve mucho engagement. O sea, me llamaban para dar conferencias. Y entonces, la primera masterclass la hicimos gratis, tirando del tirón que yo tenía ya como instructor. Y era gratuita, era para captar leads. Y me acuerdo que no estuvo mal, porque con la primera masterclass, creo que captamos unos 1.800 leads. Que no está mal, para comentar de cero. Pero era gratuita. Así que eso fue el principio. Y no creamos la SL hasta, pues eso, lanzar el primer producto de pago. Así que inicio bootstrapping total. No tenía inversores, no tenía nada. Era mi propio capital. Hasta que en el 2019, un año y medio, en principio lo tenía como un side project, la verdad. Hasta que en el 2019 dijimos, me voy a dedicar en serio full time a esto, porque veo potencial. Claro. O sea, en tu caso, aparte, entiendo que dedicarte full time a esto significa renunciar a muchas cosas, ¿no? Significa renunciar a tu vida un poco como artista, porque ya no puedes estar en Argentina un día y al día siguiente en Nueva York pinchando. Sí, lo puede compaginar un poquito. Entonces, pues, fui a actuar en Argentina, por ejemplo, y grabé una masterclass allí. Pero luego ya, si querías rentar capital, era full time job. Y nada, pues, así que al final, pues, mira, me dice. O sea, realmente, como decías tú, vivía mucho mejor antes, no me voy a quejar, la verdad. Pero también una satisfacción muy grande de crear un proyecto así, que tienes un impacto a hablar. Estamos, tenemos alumnos de más de 104 países. Hemos conseguido alumnos, más de 30.000 alumnos. O sea, ostras, trabajar con grandes. O sea, yo era a trabajar con el productor de Coldplay en su estudio en Londres, que ha estado 14 años con la banda y ha ganado dos Grammys, y que me explique cómo hace la música y ayudarle a hacer la masterclass y todo, porque he dirigido todas las masterclasses. Absolutamente todas que hemos grabado, las he dirigido, he estado ahí. Entonces, desde ahí hasta con Scott Storch, que es el productor de Beyoncé, ha trabajado con Dr. Dre, Cristina Aguilera, bueno, 50 Cent, estar ahí en su mansión en Los Ángeles, yo qué sé, o ir a Brasil, grabar con Guy Borato, porque seguro lo conoces, pues era leyenda. Entonces, todo eso me lo ha pasado muy bien. O sea, no me voy a quejar. Es algo que, como artista, seguramente no lo puede haber hecho. Oye, ¿cómo fuiste consiguiendo estas enseñanzas? Porque, evidentemente, tú conocías mucha gente en la industria, pero, ¿qué dices? Yo creo que la gente a la que has llegado con las masterclass, pues es gente como top 1 del mundo, que es muy complicado acceder a ellos. ¿Has seguido una estrategia de ir subiendo el nivel, por decirlo así? ¿Cómo ha sido tu pensamiento para llegar hasta ahí? Totalmente. Esto es como un festival o como cualquier startup que empiece. Al final, lo que yo sabía que era muy importante era el branding, era el poder de la marca. Entonces, bueno, a ti no tengo nada que contar, seguramente podrías dar la maestría, corti, pero mi punto de vista más de lógica común es, bueno, si yo quiero llegar a los grandes, primero tengo que consolidar una marca sólida, que tenga prestigio, que tenga una identidad con unos valores, ¿no? Entonces, esto es el mensaje que cualquier artista internacional se tiene que representar. Es decir, si un artista internacional no se representa en nuestra marca, pues no va a querer. Entonces, desde el principio fuimos, intentamos tener la mejor calidad, todo el brand design de Aular se creó en un estudio muy importante de Suecia, que se concede en Nueva York, o sea, trabajamos muy bien todo esto y poco a poco ir convenciendo a un artista más grande. Hasta que al final hemos conseguido auténticas leyendas como ya, o sea, cuando ya estás en el top 10 de productores como Scott Storch o de Alchemist, que es el DJ oficial de Eminem, productor de Kendrick Lamar, Cypress Hill, cuando llegas aquí, dices, ostras, a nivel de productor, luego están los artistas, ¿no? Pues ya lo siguiente sería Masterclass con bien sé, pero para eso ya está Masterclass.com, Nosotros ahí nos entramos más al grano, es la gente que coge el software, que coge la tecnología y te enseñan cómo se hace, ¿no? Y luego están los celebrities, que es más como algo más filosófico. Así que la estrategia fue bastante de branding, de considerar una marca importante y poquito a poquito. En nuestro caso, sé que hay otras startups que a lo mejor el branding no es tan importante, ¿no? Hay startups y landings de webs que tienen un UX, un UI, que dicen, hostia, vaya, ¿esto qué es? Es feísimo y facturan cientos de millones, o sea, no les hace falta, pero en el caso de Aular, que es un B2C con el extra de trabajar con celebrities, el branding es súper importante. También luego trabajar con toda esta gente nos ha ayudado a vender, ¿no? En el sentido de, al final, claro, colaboras con ellos, comparten en sus redes sociales, ¿cómo ha sido relevante el vender a través de estos artistas? Bueno, eso ha sido, vamos, ha sido lo más importante de todo, porque al final ellos se vuelven influencers de su propio producto, es decir, los influencers son ellos, ellos mismos se anuncian, ellos mismos tienen algunos millones de seguidores, entonces la red de adquisición de usuarios ha sido a través de sus canales, entonces eso ha permitido a Aular estar donde estamos, porque nosotros dices, ¿cómo podemos estar en 104 países? Es imposible, o sea, no hay campaña marketing, una startup tan pequeña, pues somos muy pequeñitos nosotros al final, pero ¿cómo puedes estar en 104 países y tantos usuarios? Pues así a través de adquisición con artistas que ya tenían una red muy grande de seguidores. Nos venimos ahora a lo que decías antes, Aular, después de un tiempo decenas de miles, decías antes de 30.000 estudiantes pagando por aprender, que se dice pronto, que está muy guay, sea parte me consta que habéis conseguido que muchos de vuestros alumnos firmen contratos discográficos, que también es un mito muy importante, es decir, Aular ha funcionado, ha funcionado bien, habéis conseguido más inversores de referencia, me suena que Mon León que lo hemos tenido por aquí, creo que es Inversor, Nicobur, es decir, habéis montado un negocio bastante chulo y en un momento terminado empezáis a meteros en esto de la IA generativa. Cuéntanos cómo descubrí la IA generativa y cómo empezasteis a trabajarla, ¿por qué? A ver, yo tengo que decir que yo en el 2017 junto con Albert Barque y Mario Klingemann empezamos un proyecto de AI, ¿vale? Que se llama Martificial Muse en 2017. Este proyecto nos dieron premios en la Guardia Nacional de Roma nos dieron un premio, bueno, nos dieron muchos premios y ese tour giró por, pues estuvo desde China hasta Corea, bueno, un tour muy, al final era una pregunta que si una musa generada artificialmente con inteligencia artificial podía inspirar igual que una persona real, ¿vale? Esto en el 2017 la mayoría de gente no se enteró de nada. Es una presentación muy erusa en mi pueblo que soy muy orgulloso yo de mi pueblo que algo disruptor, yo creo que a nivel mundial fue algo espectacular, pero yo te aseguro que el 90% no entendió nada, ¿vale? Es que a paso, si hiciéramos eso mismo que hicimos en el 2017 ahora, todo el mundo lo entendería porque está al abasto de todo el mundo. Entonces, yo siempre he tenido esa conexión con la distancia trabajando, viendo las partes buenas, las partes malas, pero siempre he tenido eso y desde que empezaron todo el sistema generativo con AI al alcance público y a todos los empleados de hablar les dije, o sea, early adopters, por favor, porque no están. Nosotros ya vimos que la inteligencia artificial es un proceso colaborativo, no está aquí para destruir la humanidad, sino que es un proceso colaborativo como muchas otras tecnologías con algunas pros y contras, pero como al final fuimos muy, muy early adopters de cualquier tecnología de AI, desde generación de imágenes, textos, correcciones, subtítulos, o sea, toda esta parte, el copilot para código, como estuvimos muy, muy early adopters, pues comenzamos a utilizarlo de forma normal ya desde el año pasado y aquí vino cuando, cuando empezamos a implementar, pues se empieza poquito a poquito, empezamos, vamos a empezar esta tool para esto, 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 hasta que al final creamos una propia aplicación, como una propia API que integraba muchos procesos complejos internos con muchas llamadas a muchos tipos de aplicaciones y al final era como una propia aplicación, la propia aplicación nos ha permitido hacer muchísimas cosas de forma automatizada, pues ahora mismo nosotros hacemos una landing page download con AI, es decir, la AI se ve la masterclass, te hace el resumen de capítulos, te lo pone en la landing page, te lo subtitula a cinco idiomas, te pone el titular, le ponemos los key keywords, ya se llevó, los SEO keywords y eso y más cosas, ¿no? Y muchas más, más cosas que hacemos y eso lo decimos en una plataforma interna que se llama Aular Tools, una plataforma que es privada y luego empezamos ya a hacer más, oye, pues vamos a gestionar ahora que también los capítulos los podamos cambiar, vamos a darle una herramienta a los profesores para que cuando hagan contenido tengan, puedan hacer resúmenes, puedan implementar webs, puedan subir un PDF y hacer un resumen, se puedan grabar ellos mismos dando una clase y puedan tener un resumen o en bullet points, comenzamos a hacer una serie de herramientas hasta llegar a un punto que dimos, oye, pero esto no tiene nada que ver con la música, esto en sí es un propio spin-off, o sea, esto se puede vender de forma stand-alone y aquí fue cuando, aunque los inversores no confían mucho, es como foco, foco en hablar y totalmente tienen la razón o que es importante ser foco en hablar, decimos, vamos a hacer un pequeño test, ¿no? Así que montamos classj.com que es como suena, class, c-l-a-s-s-j-j-aj-y-y, como j-i-z.com y, bueno, creo que tienes la exclusiva a Corti en este podcast porque yo no he anunciado todavía, o sea, esto es exclusiva, no lo ponemos, no lo hemos puesto ni en el LinkedIn, o sea, que lo vamos a poner hoy mismo. A tope, a tope, bueno, iros a todos a Class J a explorar todo esto mientras escucháis un poquito lo que vamos a ir hablando también con Marc porque es súper interesante, ¿habéis medido esa tecnología de todas las partes de IA cuánto os ayuda, cuánto os optimiza el trabajo interno de Aular? porque de hecho sois capaces, me costa hacer más con menor gente, al final habéis optimizado vuestra estructura, gracias a esto hay una parte que obviamente es de la AI que es triste, pero si es verdad que hay trabajos que van a desaparecer por la AI igual que ha pasado históricamente o sea, una revolución industrial no hay nada que decir, una metodología pues es un cambio cíclico entonces nosotros nos ha permitido reducir los costes entre un 60%, es muy bestia con AI, ¿vale? y optimizar, no solo reducir costes, sino optimizar el tiempo de producción entonces esto es uno de los benefits más grandes, por cada request nosotros hemos calculado que por cada request que le hacemos a la AI, nos puede estar salvando unos 50 minutos y dura el proceso unos 3 minutos o sea que es 60-55%, depende del proceso pero podría ser entre un 50-60% o depende, hay cosas que son mucho más complejas pero bueno, me atrevería a decir que es un 55% más rápido pero no solo es tema de velocidad sino también es tema de veracidad porque lo que hacemos con Clash J no es una generativa al uso es un AI Teaching Assistant la diferencia es que la temperatura, es decir, el porcentaje de creación e interpretación a nuevos contenidos es cero nosotros la filosofía que teníamos que tenemos con Clash J es es un AI Teaching Assistant en el cual el ser humano la persona que está detrás es el líder y el autor de eso no es como ir a Open AI a ChatGPT oye, grame un contenido no, para eso ir a otras aplicaciones no hacen falta más entonces nosotros lo que hacemos es como un AI Teaching Assistant que si alguien no está familiarizado con el formato los Teaching Assistant en Harvard o demás cuando tú tienes un cierto estatus que puedes ser un profesor pues eres un profesor con un cierto estatus te ponen un Teaching Assistant que te hace la mano la mano de obra el que curra lo duro no, pero al final la autoría de los libros al final cómo se hacen las cosas lo dice el profesor el Teaching Assistant pues esa es nuestra filosofía no crear un Teaching Assistant pero en este caso no es solo para profes porque también es, por ejemplo para empleados nosotros, por ejemplo una de las cosas que hemos creado es para procesos de onboarding internos utilizar esta tecnología ¿por qué? pues porque, por ejemplo AI Teaching Assistant hace muchas cosas tú puedes ponerle un vídeo te hace un sumario te lo puede hacer en bullet points o te lo puede hacer en corto, largo pero sobre todo no interpreta sino que te hace un sumario sobre ese contenido entonces la curación del contenido la hace la persona yo me fío de este contenido hazme el sumario pero no te inventes nada que esté fuera aquí entonces el bias este que tiene en alguna SEA y de inventarse cosas pues lo quitamos para que tenga más credibilidad luego puedes subir un documento también te puede hacer un resumen te puede hacer un examen súper fácil o sea es decir si te hace un examen de 10 preguntas con 4 posibles respuestas y no sé 3 en nivel de dificultad de 0 al 10 puedes hacer tus propios vídeos o puedes subir este podcast y que te haga un resumen le puedes poner un vídeo de YouTube un vídeo de Vimeo y también te hace un resumen le puedes poner el link de una web y te hace el resumen de la web o puedes poner embed code por si quieres por ejemplo poner en el display porque no hemos hablado del display pero una de las cosas claves de ClassJ es que es what you build is what you see que es como lo que tú creas es lo que el usuario final ve es decir es una plataforma que hemos trabajado de que forma visual no tenga distracciones y que el usuario que esté en un proceso de aprendizaje pueda tener una experiencia fácil sin distracciones y en el punto y por la parte del creador el que hace este learning path que le llamamos que es este proceso puedes escalar la creación de contenido mejorando la calidad y mejorando pues eso el tiempo reducir el tiempo pero con mejor calidad no se trata de vaya tostón te acabo de meter no no pero es súper interesante al final lo está pensando que para el que nos esté escuchando una forma de resumirlo es que habéis creado una forma de como de transformar el contenido de forma que la IA no genera contenido desde cero sino que lo que le pedís a la IA es que transforme un contenido entonces el profesor elige cuál es el contenido origen que puede ser pues es inicialmente una masterclass de Aular donde yo que sé Giborato explica cómo hace no sé qué entonces lo puedes transformar en un examen lo puedes transformar en un resumen lo puedes transformar en un alante y lo puedes transformar en lo que sea y teniendo en cuenta que los procesos de creación de contenidos tienen muchas transformaciones los que tenemos estamos en el mundo de educación lo hemos hablado tú y yo muchas veces nosotros que tenemos school que nos pasa que hacemos una clase y grabamos con un profesor pues que luego tardas tres semanas y tienes personas del equipo oye pues haz la landing haz los anuncios haz los textos haz los hay mucho más contenido que generar que está en el origen lo que pasa que hasta ahora necesitabas meterle personas para hacer una extracción de poco valor pero había que hacerlo pues que ahora todo esto te lo puede hacer la IA entonces el humano que hace puedo dar una vuelta de tuerca puedo corregirlo pero paso a dedicarle una semana a dedicarle unas horas un resumen que podríamos hacer de Clashy que a mí no me gusta mucho pero que a veces la gente lo entiende muy bien es como Clashy viene a sustituir una cierta o sea muchas aplicaciones porque Clashy ¿qué es? tú en Clashy tienes un grabador o sea te puedes grabar en vídeo tienes Loom integrado porque puedes grabar pantalla y meterlo ahí tienes tu editor de texto o sea tienes el Word metido ahí tienes tu parte de código por si quieres meter tu embed code puedes meter links por si quieres ver vídeos ahí entonces ¿qué pasa? y todo metido en tu propio Drive o tu propio Dropbox dentro de ahí entonces al final cuando tú generas contenido para un proceso educacional oye pues ahora he creado esto en el Word me lo tengo que bajar lo tengo que subir a otra plataforma o linkarlo oye ahora tengo que crearme con Loom lo vuelvo a linkar aquí o esto ahora tengo que hacer un examen pero lo tengo que hacer con no sé lo puedes hacer con Typeform lo puedes hacer con muchas entonces al final tienes muchas aplicaciones está todo como diverso en un sitio tienes un documento en otro ahí entonces ahí es muy fácil porque lo tienes todo integrado aparte la plataforma es muy simple porque es como si fuera una playlist en la cual tú puedes meter un vídeo puedes meter un texto puedes meter el examen puedes meter todo y el usuario final tiene una experiencia muy buena esto por ejemplo pasa mucho te pasa un vídeo oye mírate este vídeo de YouTube ¿vale? y vas al vídeo te pones link y cuando entras a YouTube que YouTube está diseñado para eso tienes un montón de instrucciones hostia mira este vídeo hostia entonces tu mente es muy difícil hoy en día la tensión está disminuyendo entonces AppleClash es una plataforma pero en cualquier proceso de aprendizaje ya sea para profesores o para lo he hecho para compañías en el cual un onboarding o sea un onboarding en una nueva software que se ha implementado en una compañía y ahora este software se ha que explicar cómo utilizarse ¿no? o cualquier otro proceso interno de integración nosotros un caso mira un ejemplo que explico nosotros no dimos cuenta del potencial esto cuando en un proceso onboarding con un becario y una persona senior empezamos a utilizar Classy entonces sentamos en una oficina en una de las salas de reuniones se sentó el becario y en otro se sentó el senior management y yo también me senté ahí como observador entonces el manager comenzó a explicarle cómo hacer una integración de Wild Mail con Facebook ¿vale? un vídeo entonces le dio a grabar en Classy y estaba grabando la pantalla el vídeo duraba dos o tres minutos y nada un vídeo muy corto tres minutos ¿vale? lo guarda y eso ya se crea como el primer paso entonces ya el becario tenía el primer paso que tenía que hacer perfecto le preguntamos ¿lo has entendido? sí sí, sí, creo que sí no te preocupes hicimos un sumario en un minuto le leímos el sumario le da el sumario se le dio el sumario que eran muy poco nada cinco frases ¿lo has entendido? sí, sí, está claro vamos a verificar si lo has entendido bien entonces con Classy automáticamente hicimos cinco preguntas y automáticamente hizo cinco preguntas y de las cinco preguntas dos las falló entonces aquí saltó la alerta y dices ostras ¿cómo es que has fallado estas dos preguntas? ostras pero esto no era así entonces ahí se quedó como un poco parado y dijo ostras pues lo había entendido mal pues este proceso de verificación de si lo has entendido bien que no se trata de ir con el látigo has suspendido está mal no es verificar que ese nuevo aprendizaje que tú tienes lo has hecho bien no se trata así de qué nota has sacado aquí no es que en estos procesos no es de qué nota sacas es decir oye lo he entendido bien porque te ahorras futuros problemas en una empresa porque al final dices oye que un becario o cualquier persona haga un error arreglar errores siempre es más complicado que hacerlo bien desde el principio no te tengo que decir nada y ese ha sido el caso más realmente que no esperábamos en el cual estamos viendo cada vez más potencial que son procesos de aprendizaje dentro de compañías pero está por explotar todavía total o sea esto nos lleva esto que has dicho al momento en el que estás porque yo creo que estás en un momento que muchos emprendedores pasan que tienes como ciertas dicotomías o ciertos caminos por delante por un lado o sea tenéis una tecnología que os ha ayudado que sabéis que puede ayudar a mucha gente que tiene muchos casos de uso pero claro al final oye a qué me dedico esto sirve para formación esto sirve para procesos internos esto sirve para onboarding esto sirve para no sé qué y yo creo que todos los emprendedores en algún momento hemos estado ante ese mar de posibilidades y tienes que decir oye dónde dónde le voy a meter un poquito los huevos al principio para validar que esto tiene sentido y encima en tu caso tienes la otra dicotomía que es oye pues tengo un negocio como Olar que funciona que crece que tal y encima tengo otro negocio ¿no? a qué le dedico tengo que dedicar los recursos cuéntanos un poquito sobre cómo estás tú viviendo como emprendedor estas ramificaciones ¿no? que a lo mejor no te esperabas y que tienes ahora por delante no a ver si alguien está escuchando y le gusta el proyecto y yo estoy estamos buscando un CEO ¿vale? o sea es decir es imposible estar en dos proyectos o sea lo que hace lo más no tiene sentido o sea lo hace él y hay uno en el mundo ¿vale? para el resto es contraproducente para todos así que alguien oye tiene una propuesta le gustaría presentarse a la candidatura ¿no? pues activamente estamos buscando un CEO porque hay una persona que tiene que tirar del carro ¿no? nosotros esto muchas de las cosas lo hemos hecho fines de semana deshoras ¿no? ha sido porque al final es una tecnología interna pero bueno se tenía que hacer la landing page tenía que lanzar de hecho una de las sorpresas es que ya tenemos usuarios de pago o sea ha habido un usuario que ha pagado todo el año ha pagado mil euros de adelantado otros varios usuarios que están pagando la cuota y acabamos de lanzar hace nada o sea lanzar quiere decir que hemos puesto la web pública pero hay un early adoption muy bueno por eso creemos que es un proyecto muy interesante y justo ahora que con muchas compañías ¿no? pues levantar una ronda ahora es complicado ¿no? la tesis de inversión ha cambiado todas las compañías se tienen que que adaptar a la situación y a mí lo que me pasó es que cuando hacía pitch de Aulard muchos inversores me decían claro tenía que hablar de la parte de Classy y de AI y muchos me decían oye es posible invertir en Classy porque es que ahora me gustaría o sea ¿cómo funciona esto? pues habrá que dividirlo habrá que sacar Classy de dentro ¿no? y es una empresa totalmente independiente que no tiene nada que ver con hablar y bastante interés obviamente es un hot topic ¿no? del tema de la AI seguramente va a haber muchas compañías de AI que solo hacen una llamada a ChatGPT que seguramente a lo mejor pues se van a desinflar nosotros en nuestro caso estamos muy estamos muy confiados en el producto porque la AI simplemente es una parte de la tecnología ¿no? es un supplier pero pero te ofrecemos mucho más que eso ¿no? hay una parte que es más que eso así que que nada o sea si alguien nos escucha de nuevo por favor que me contacten por LinkedIn y nos encantaría buscar gente que venga a tirar del carro pero es imposible la respuesta es imposible total bueno a ver si encontramos un buen CEO para Classy que el proyecto ha molado mucho y luego dentro de los verticales ¿cómo planteas o cuál es vuestra idea un poco si lo tienes claro de validar vais a validar varios verticales por ejemplo esto de onboarding y educación a la vez vais a hacer alguna apuesta ¿has llegado a pensar algo ahí? lo hemos pensado de hecho ahora mismo esto podría ser como si fuera un comité de empresa y hablando públicamente y me encanta porque creo a ver soy de los de compartir o sea de ser honesto en cualquier momento y compartir entonces aquí podemos hacer un ejercicio tú y yo tú obviamente como maestro y yo como discípulo ¿no? de qué enfocar porque es un eterno dilema es decir oye ¿cómo se vende esto? ¿se vende con un proceso de onboarding? ¿se vende esto con un proceso para profesores? porque realmente hay una parte del MS ¿no? de managing de gestión de usuarios y demás alumnos, usuarios así que yo que mejor estoy equivocado en mi punto de vista es que esto al final tiene que ser agnóstico es decir oye esto es una plataforma para procesos de aprendizaje para escalar el contenido del creador de contenido para procesos de aprendizaje y para el que está en el otro lado para que viene a aprender tenga una plataforma all in one super lista super friendly para que no tenga distracciones y la experiencia de usuario sea buena para ir con todos los pasos que tiene que ir que es desde que visualmente lo tenga todo muy fácil no haya distracciones mínimo de botones posibles y muchas funcionalidades que ayudan a este proceso de aprendizaje como los mini test como poder poner un link o un documento y que te haga el resumen ¿no? al final pues o sea cuando hemos estado haciendo ahora el pitch a diferentes usuarios todos le ven una utilidad ¿no? desde una empresa farmacéutica ¿no? pues te dice oye pues mira esto lo veo muy útil ¿por qué? pues porque cuando yo saco un producto nuevo ¿vale? todos los distribuidores del mundo tienen que saber cómo se implementa este producto ¿no? y ya está pues eso es un problema para ellos como hacen que todo el mundo oye pues puedes crear un learning path en el cual pues pones pequeños vídeos pones la prescripción del producto vas poniendo pequeños tips y luego al final puedes poner un mini examen hecho con AI ¿no? para saber si lo han entendido porque no hay nada peor que que tu persona tu distribuidor o no sé o las personas que hacen onboarding o inbound marketing o outbound marketing intentar llamar atención a alguien no expliquen bien el producto o sea esa parte tiene que estar así y por otra parte hay profesores de ciencias políticas que nos han dicho ostras nosotros cuando la Unión Europea saca un nuevo documento no me lo leo ni yo ni los documentos ni los alumnos dice pero se lo tengo que dar o sea yo les tengo que dar eso porque es una nueva normativa y cuando le enseñamos todo esto fue como ostras esto me gusta o sea estoy muy interesado porque esto me va a facilitar a mí entender un poco más un documento de cincuenta páginas de la Unión Europea porque aparte los alumnos también podrán elegir si quieren el resumen si no y todo en una plataforma en la cual puedes ir poniendo más cosas sobre todo el poder regrabarse se ve el resumen entiende de qué es se graba un vídeo de cinco minutos y todos los alumnos lo tienen ahí como una playlist súper bien súper bien puesta o sea casos de uso seguramente tú me puedes decir me puedes decir más yo no pararía porque me han dicho muchos pero estos son los más destacados la verdad total o sea yo creo que aquí lo bueno es las infinitas posibilidades lo malo muchas veces es que al lugar todo nos pasa como emprendedores que es cuando tienes muchos caminos por delante ¿dónde meto un poquito más los de huevo? ¿dónde meto un poquito más de fuerza para ver si realmente esto escala? y el otro día un poco yo que lo hablábamos incluso de pensar ¿cuál es el problema que puedo resolver para el que la gente está más dispuesta a pagar? porque a mí me gusta mucho el modelo plataforma a lo mejor te vas a un modelo pues como puede ser un notion que al final un notion es ciertamente una plataforma que tiene mil usos pero el modelo de distribución de eso por lo general suele ser muy marketer generación de contenidos captación es un modelo que requiere una serie de cosas y muy seguramente requiera una cierta gran inversión en marketing y yo creo que hay que buscar entre ¿cuál es tu estrategia de financiación? ¿qué recursos voy a tener? versus ¿cómo puedo llegar al mercado? si tienes que llegar rápido vas a tener que llegar con una opción comercial o a lo mejor empujar un poco más y buscar deals un poquito más grandes y por lo tanto enfocarte en problemas o que te paguen más dinero y si te vas a otro modelo lo que vas a necesitar es seguramente más tiempo y más recursos para poder generar esa masa crítica que a lo mejor de clientes más pequeñitos que te pueden estar pagando cada uno de ellos con un distinto caso de uso este es muy buen ejercicio porque ahora aparte está grabado no es lo típico yo ya dije tal día esto está grabado esto ya hay una prueba y la hemeroteca luego en el futuro podrá decir pero esta situación que cualquier emprendedor o equipo ejecutivo de una empresa además tiene que tomar y al final es muy difícil saber cuál es la respuesta correcta es que es extremamente difícil o sea no hay nadie que tenga una brújula pero obviamente tener experiencia en el sector ayuda yo he hecho muchas cagadas en hablar como first time founder que ahora mismo me va a decir ojalá yo hace 5 años supiera lo que sé ahora y ahora está en la misma situación seguramente podemos hacer una cagada es decir si nos enfocamos a un vertical si lo hacemos agnóstico si lo hacemos pues expertise en una cosa yo ahora mismo mi feedback general es decir oye pues procesos de aprendizaje y ser agnóstico pero a lo mejor haces un test y dices no nos vamos a hacer solo para educadores o solo para onboardings o solo para farmacéuticas que son empresas muy grandes o sea y lopetas no lo sé la verdad que no tengo una respuesta mi respuesta en Instagram ahora mismo estamos en una fase de MVP una fase en la cual estamos acabamos de lanzar el feedback es super bueno no solo es bueno que la gente está pagando están contentos con el servicio hay un hay un chico que ha hecho 40 cursos que los tenía que hacer sí o sí en un mes se ha hecho 40 cursos se ha maquetado porque en clase puedes maquetarte puedes poner tu marca agua de compañía pues si es Produhackers automáticamente te sale Produhackers en todos los documentos te pones un giro te lo pones muy bonito y el tío está encantadísimo dice mil gracias porque me habéis solventado un problema que tenía que hacer que la clase de guitarra por ejemplo pues tiene más de 100 alumnos y entonces pues mira se lo ha currado muchísimo le he preguntado a ver si nos deja hacer un vídeo con todo lo que ha hecho esto se lo voy a tener que haber hecho manual cantidad de horas hasta la habéis arreglado la vida sí la verdad que sí está ultra ultra contento de hecho fue uno de los early adopters y luego hay otro por ejemplo que lo está utilizando solo para reuniones se está clasificando y aquí hay muchos marketers tampoco puedo borrar muchos datos porque no quiero romper la estrategia cada uno pero sé que hay marketers que no son bien bien marketers pero que están utilizando sus reuniones una reunión como esta este podcast para luego hacer un resumen para luego crear un contenido para ponerlo en LinkedIn para luego crear este contenido para vender futuros cursos en el futuro entonces lo está haciendo como tres fases primero meto contenido lo uso para poner en redes y luego aparte ese contenido me lo guardo para en un futuro pues poder impartir clases pues mira ese es un uso transversal y bueno está muy bien porque claro tú puedes meter el link de una web al meter un link de una web puedes meter de hecho unas funciones que más contentos estamos es que la integramos súper bien con YouTube entonces yo puedo meter una playlist por ejemplo de 25 vídeos solo pongo el URL de la playlist automáticamente me crean los 25 vídeos ya tienes la playlist con 25 vídeos solo con una URL luego tú puedes seleccionar con clase y decir quiero que me hagas un resumen de esto de esto de esto o un examen de esto de esto de esto de esto y luego hay una parte que es con ella hay crear text to voice entonces tú puedes decir vale pues créame todo esto esto y luego hazme un podcast personalizado para mí pues 30 minutos de podcast pues te hace un podcast explicándote el resumen entonces oye es que me voy a hacer footing ahora ¿vale? esto sería un caso en el cual no es barato porque es decir eso tiene un coste pero hay gente para todos los colores puede decir mira no tengo tiempo yo de verme este podcast este podcast este documento este documento lo voy a seleccionar aquí me va a hacer un text to voice entonces tienes te hace con AI te narra todo el texto entonces tú puedes ir a correr o a hacer footing lo que quieras ¿no? running y puedes estar escuchando el resumen en vez de estar ahí escribiendo pues eso otro caso de uso cuidad los que estéis escuchando como se os ocurra alguno usar esto para resumir mis podcast para escucharlos en 5 minutos solo os echo la bronca no se vale no se vale Marc ¿cómo estás consiguiendo estos primeros clientes? porque me consta que una de las cosas que hacen muy bien es hablar con no sé cómo te las apañas para descubrir esta gente ¿no? los primeros clientes potenciales pues es que esto ha sido casual esto ha sido enseñarle boca a oreja ha sido sinceramente ha sido boca a oreja encontrarme a alguien enseñarle esto sobre todo claro nosotros lo hemos hecho público ahora en en septiembre ¿no? pero esto lo empezamos hace meses durante estos meses hemos hecho entrevistas han venido profesores a la oficina y muchos están oye ¿cuándo sale esto? ¿cuándo sale esto? ¿cuándo? ¿no? o empresas que hemos hablado ¿no? oye ¿cuándo sale esto? os avisaremos no queríamos sacar el producto si no estaba fino ¿no? porque falta que la plataforma vaya mal para que te digan no, esto no va bien llevan churn ¿sabes? entonces preferimos esperar un poquito para la plataforma estuve bien así que ha sido boca a oreja o sea no ha sido no hemos hecho ninguna campaña en mi LinkedIn no pone nada hay inversores que seguramente todavía ni lo han visto o sea exclusiva total corti total si que haces una cosa guay también como recomendación para otros emprendedores es que si que has ido hablando conmigo o con otra gente es decir que eso es algo muy importante incluso antes de tener el producto hablar con gente y ir un poco oye estamos haciendo esto hemos conseguido no sé qué ir teniendo ese primer feedback porque aparte vas sembrando expectativa vas sembrando un poquito para lo que te está pasando ahora que luego de repente pues oye pues alguien le ha dicho oye está hablando con Mark y me ha contado esto y es la bomba bueno y para product development es que o sea es decir entender el problema o sea es que esto hay cosas que si no entiendo por ejemplo como hay muchos founders ¿no? que sacan un producto y no se ponen a hablar con el usuario decir oye te funciona que necesitas no sé como lo sacan y están ahí y esto pasó ¿no? a veces bueno en marketing pasa mucho ¿no? el parálisis análisis bueno parálisis by análisis estoy aquí miro la métrica pero oye que es más fácil estar mirando unas métricas o intentar tener 15 minutos de reunión con el usuario siéntate 15 minutos ¿no? y habla con él y entiéndele que te explique sus problemas y ver si con tecnología se lo puede solucionar y esto con ClashJ fue desde el minuto cero o sea por eso aquí han venido todo tipo de personajes ¿no? para entenderles y así fue clave y algunas han dado ideas pues que eran muy complejas solo para un para una necesidad muy puntual que ellos tenían y eso es muy guay es muy fácil de implementar porque nosotros lo podemos implementar con código está chupado pero es un feature más que hace el producto más complejo y ahí sí que fue de ser lo más minimalista entonces no vamos a intentar problemas encontrar problemas macro ¿no? funcionalidades macro y y ahí pues ahora mismo la verdad que estoy bastante contento porque es que no tengo la necesidad de que ostras es que hay este feature más ahora de momento es un producto que lo veo lo veo súper bueno seguramente pues como toda la trayectoria pues ahora que ir evolucionando pero pero ha sido así esa preguntar preguntar soy muy pesado no pero eso está guay es que al final lo que has dicho tú muchas veces y esto yo lo he hecho en el pasado te hacías un año construir un producto sabes al mundo y te dicen pero tú eres tonto esto esto no sirve ni para cagar y tú dices pues vale empezar de cero ¿no? porque claro ya has perdido un año de tu vida entonces el tener ese feedback el día uno es buenísimo Marco justo ahora estamos haciendo un bootcamp de videojuegos que se está acabando ahora de música para videojuegos es muy interesante ¿no? y pues hemos tenido de enquestas a la que ha hecho la banda sonora de Tomb Raider ¿no? y una de las cosas que a mí me chocó que yo no sabía es que hay muchos videojuegos estudios de videojuegos que se han gastado incluso 90 millones de dólares en producir un videojuego que al final no ha salido o sea eso a mí me dejó bastante loco la verdad porque no sabía yo si empiezas a hacer un videojuego lo acabas pero no te gastas 80, 50, 60 y ella me lo dijo no, no yo he estado en videojuegos que hemos estado ahí hemos hecho el videojuego y no se ha acabado a punto de acabar no se ha acabado por razones obviamente de negocio estratégicas lo que sea pero no se ha acabado y yo digo ostras cuántos hay y yo comencé a mirar increíble la cantidad entonces seguramente hay una razón muy obvia detrás pero también debe haber algo de planteamiento de base que estaba mal hecho es decir si te has gastado 80 millones quiere decir pues que nosotros te has gastado pero quién no lo sé son cosas que son más macro pero un ejemplo claro con un capital es muy grande es decir pasa en todos sitios o sea a ti y a un estudio grande que se gasta 80 millones de dólares quien tuviera 80 millones para gastarse para gastarse lo loco ahora mismo 80 millones soy de poco a poco crecer tratar de hacer las cosas bien porque al final cuanto más dinero tienes también más lo mal gastas y eso te lo puedo certificar yo me ha pasado aquí yo estoy seguro que ha habido cosas que he hecho en el pasado que ahora no lo voy a hacer pero forman parte del aprendizaje ya todo lo pasado es muy bonito pero antes es tener la bola de cristal pues cuanta más experiencia mejor eso es vale próximos tres meses ¿cómo ves Class J? ¿qué crees que va a pasar? ¿cuáles son tus siguientes pasos? yo lo que estamos intentando ahora es seguir recopilando feedback ¿no? si alguien lo quiere probar tienes un cualquier persona tiene un trial de de siete días y tengo una sorpresita corte para ti que es que para todos los seguidores del podcast hemos hecho un un cupón que es ProductHackers30 que cualquier persona que quiera tiene un 30% de descuento sobre sobre el producto y si no tenéis un trial y ahora mismo es pues seguir validando el producto para luego levantar una una ronda de financiación solo para Class J nada que ver con Aular separar valoraciones diferentes porque ahora el problema es que hay una valoración para Class J y otra para Aular es imposible con un con un solo ticket invertir en las dos era como complicado entonces ahora es como pues vamos a separarlo como es debido poner un CEO que venga aquí a liderar con un capital no hace falta que venga a levantar la ronda se lo daríamos en en blanco ¿no? en pinzas porque ya me encargaría de levantar el capital ya hemos de Aular hemos levantado tenemos los mejores inversores del mundo siempre lo digo que tenemos auténticos cracks y que estoy muy contento con ellos y y eso pues hacer un MVP y levantar una pequeña una pequeña ronda no muy grande yo creo que es importante ser eficientes con el capital es lo más importante y nada y seguir escalando lo bueno que tenemos es que cualquier persona nosotros por ejemplo en Aular hemos crecido mucho en Estados Unidos el año pasado crecimos un 250% en Estados Unidos y nuestra visión es internacional es decir no hemos hablado no con gente española sino con gente todo el mundo para que nos dé nos dé feedback y la verdad que Clashy tiene ese pequeño efecto wow que eso es lo que es decir que le haces la demo a una persona y dice hostia no he visto nada igual y de momento no hay nada parecido a Clashy no hay hay unas funciones que se parecen a esto y otras funciones que se parecen a esto pero no hay nada a día de hoy que se parezca a lo que hace Clashy y así que nuestras misiones internacionales replicar un poco lo que se ha hecho con Outlast pero con Clashy teniendo la expertise de hablar o sea mentorizar al CEO o a la persona que esté ahí con toda la expertise que hemos tenido en hablar lo vais a conseguir seguro lo que dices el producto es brutal recordad que si no os estáis escuchando lo podéis probar en Clashy.com ProductHackers30 ese cuponcito y si no tenéis el trial usarlo y también oye cualquier cosa le dais feedback a Mark y con lo que ha dicho Mark buscamos CEO no se busca CEO para Clashy así que oportunidades abiertas y se van a buscar inversores para Clashy así que los que queráis invertir pues también Mark ¿por dónde te pueden contactar? pero al final has dejado muchas oportunidades abiertas sobre la mesa ¿por dónde te pueden contactar? Pues por si sobre todo por LinkedIn porque al final para un CEO buscar un CEO lo primero que vamos a hacer es LinkedIn su trayectoria su experiencia estamos intentando buscar a alguien que tenga experiencia en el sector edtech es decir una de las claves es experiencia en el sector edtech o alguien con mucha experiencia en desarrollo de producto no sé buscamos a alguien con experiencia no queremos un first time founder que buscamos a alguien que tenga ganas aquí a meterse al barro a meterse de co-founder y y darlo todo la verdad que es y que le guste el producto obviamente así que con LinkedIn Mark Marzenit que me busquen será fácil no hay otro no hay otro nombre igual así que 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 me contacten por por LinkedIn pues ya sabéis Mark Marzenit Marzenit con Z que para que lo encontréis fácil y lo tenéis si le buscáis por por YouTube veréis también algunas de sus sesiones que molan mucho o sea que que hay cosas aseguradas para todos Mark oye si te animas yo que sé en 3-4 meses te volvemos a traer y a ver si ya nos por lo mejor ya tienes ahí un C te lo puedes traer y nos cuentas cómo ha sido la aventura a mí me parece muy chulo este este paso de oye tengo una startup que está funcionando crece y monto como una spin-off o sea algo de lo que hago sale yo creo que es una historia muy chula y los aprendizajes que vayas teniendo seguro que nos puedes ir compartiendo que van a ser interesantes para todos bueno muchos productos han nacido así Slack nació así Slack era una comunicación interna entonces esto ha sido simplemente casual de decir tengo un equipo IT que son los mejores aquí los saludo porque tenemos a Raúl Lace y Nico que son mega cracks y han conseguido hacer cosas que son increíbles sin ningún equipo así no lo hubiera podido no lo hubiera podido hacer entonces todo esto nace de una necesidad interna tener el equipo adecuado motivación adecuada muy buena coordinación entre entre todo el equipo no solo ellos sino de hablar y lanzar un producto un spin-off total pero es decir sacar un spin-off si no tienes el agente de producto suficientemente buena y talentosa es imposible nosotros no hemos tenido suerte de tener un equipo que es increíble 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 con un buen equipo se llega a todos los lados que eso ayuda mucho Marc lo he dicho muchísimas gracias por este ratito por compartir tanto y muchísimos éxitos y lo he dicho en dos meses este viene si nos cuentas lo que ha ido pasando bueno gracias a ti por hacer esta labor educativa que nos inspira a tantos y nada todos los marketers emprendedores que nos escuchan ánimos y big respect a todos eso es mucha fuerza a todos hasta la próxima semana y un fuerte abrazo hasta luego